Los días, los días, los días, somos los días, los días, los días. Bienvenidos a todos a otro episodio más de Los Días. Rodríguez. Al veradejo. Y, a ver, 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 a ver. Nicole. María. Dale, a la churito. Giselle. Tanto, ok, bienvenidos. Espérate, falta el tuyo, Joel. Ah, Joel, Joel. Joel. No, 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 no. No sabía qué más decir. Peo caca. Empezando. Ya empezando. Ya empezando. Sabes que el otro día alguien comentó, Diatre, ahora no se pudo aguantar, ya en tal minuto mencionó caca. Los poscas, tiene que haber algo, tiene que haber algo de todo el sistema digestivo, aunque sea en algún momento. Algo que le dé vida. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas, mami, que para que te escuchen ellos tienes que haber pegadito al micrófono? Algo que le dé vida. Exacto, a la vida de vida o el final, el final del sistema digestivo es importante. Oye, pero ven, el que no va al baño, ¿sabes? Anyway, gente, gracias por unirse nuevamente a este podcast, gracias por acompañarnos otro martes más. Estamos hoy de, iba a decir de luto, pero no es de luto, de tristeza. Hoy es, déjame buscar aquí un texto de tristeza. Hoy es un día triste. Hoy es un día triste. ¿Por qué? Yo no. Ah, ¿qué? Hoy es un día lleno de molestia. ¿Por qué? No, pero espérate, pero, pero... Usted es de luto, yo soy de molestia. ¿Qué pasó? Espérate, espérate, ahí aquí... Espérate, pon tensión, Ale, pon tensión. pero espérate, esto no está así de fácil, ponen tensión. Aquí. Girelis, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál molestia? Que tú me estás abandonando. Y no estuvo de los... Mira, por los otros nietos. De estos tres días, de estos tres días que yo estuve libre, la estoy viendo hoy. ¿Tú? Trabajabas y no estabas en tu casa. Pues se supone que cuando yo llegara, tú estuvieras en mi cuarto. Ok, los trapitos sucios se lavan en casa. Pero estamos en casa, pueden seguir, pueden seguir, pueden seguir. Estuve a punto de quitarle... Estúpida. Estuve a punto de quitarle el madre inflable que teníamos en el cuarto. porque es más... Ese mate inflable se usó como cuánto, cuatro veces en todos estos días que tú has estado aquí. Sí. Y no se llevó nunca la perrita. Nunca, nunca. Estuve dos fines de semana y estuve martes, miércoles y jueves y ahora, ayer llegué y hoy pues me voy. Pero la mierda y el miedo de la perra estuvieron aquí las tres semanas. Eso es verdad, eso es verdad. Pero los días que venía la limpiaba yo. Cuando tú te ibas tú no la limpiabas. Ok, ok, vamos a contrarlo. Vamos a contrarlo. Ok, ya. Yo me contrarlo, me contrarlo, me contrarlo. Gente, somos una familia unida, una familia alegre, una familia que sí, pero ya, aquí no tenemos problemas, somos una familia tan unida. Adri, ¿cómo tú te sientes? Estoy bien. Pero no estás triste o molesta? Triste, triste. Estás triste. ¡Ah! Déjame hacer la salvedad. Adriana todavía continúa ya le queda menos, pero pasaron varios comentarios en el podcast pasado y tengo que reseñarlo. Adriana en el podcast pasado de la semana pasada hizo un esfuerzo extra brutal por acompañarnos porque se sentía un poco mal todavía porque lo que tiene, ya le queda como que la ronquera, es lo último que le queda a Adriana de... La ronquera y la tos y la flema. La tos y la flema y ella estaba muy preocupada en el podcast pasado porque no tosiera en el medio del podcast porque me va a decir, ¿sabes? Yo sé que es incómodo uno tose cuando uno tiene flema y todo eso uno tose y sale y sabe como que... Mira, me pasó que me fui a la película de Quiet Place que esa película es silencio total y me llevé a Jire. Y Jire ha hecho... En el medio de la película. Corrección, corrección. Me dio risa algo, me fui a reír y salió. Se escuchó la flema todo y yo, nena, pero qué... Hasta los actores hicieron... Qué vergüenza allí que se escuchaba. Ojalá que hay un silencio en una película y se te salga un peito. Ahí yo estoy, yo estoy, para contarlo para adelante. Se escuchó, si tú comías post-core se escuchaba porque en la película es silencio total y Jire leí... Ok, pero digo todo eso. Pero en mi defensa estaba lloviendo, eso podía ser un trueno de la película. Decimos todo esto para explicar por qué era que Adriana estaba tan... Déjame, ¿cómo puedo decir? Tan relax. El podcast pasado es porque hice un esfuerzo brutal. Todavía es la hora que Adriana, háblate ahí algo para que la gente... Buenos días. Es que cuando tose, se le... A veces que tiene la voz bien, pero cuando tose mucho vuelve y la voz se le va. Sí, porque obviamente estás ahí tosiendo y se te pone tanto. Y sacando todo porque tosí... Sí, sí. Hay que sacarte eso para afuera. Pero anyway, queremos darle las gracias a todos por venirse. Por favor, déjame en los comentarios. Si usted llegó ahora, yo le voy a explicar una cosa. Mira cómo funciona esto. Usted comenta en este podcast para nosotros saber de que hay gente que nos quiere, nos tiene cariño. Pero no tan solo eso. El cariño no se para ahí. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase caramba. No sea maceta. Suscríbase y active la campanita. Importante que activen la campanita. Mira cómo yo me di cuenta cuando estima y me activa la campanita. Yo subo el podcast, pero yo no lo comparto rápido en Facebook. Yo lo espero un poquito a ver cuántos de verdad son esos primeros comentarios que yo hago. Gracias de verdad. Gracias de verdad. Es un corazoncito obligado. Después que lo ponga en Facebook es que me di cuenta que llueven entonces las vistas y todo porque la mayoría de la gente está en mi Facebook y de ahí vienen al podcast. Ahora, si usted activa la campanita, mano, le llega la notificación. Mira, ya se subió el podcast. Así que activa la campanita en esa maceta. Por favor, ayude a esta buena causa. Contribuya a esta buena causa. Caramba, que somos un podcast bueno. Pero ya, dejando dicho eso, buenos días. Qué stalker. Qué stalker. Ahí como que yo sé cuando ustedes no dan a la campanita. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy pendiente de cada uno de ustedes. Cuando estás en el baño, cuando estás fregando. Es verdad. Ahora mismo hay alguien viéndote podcast fregando. Ahora mismo hay alguien viéndote podcast comiendo. Y ahora mismo hay alguien que se llama María. Hola. No, no, no. Y ahora mismo hay alguien viéndote podcast haciendo caca. María, igual que mi abuela. Verdad. Mami se llama María. Por favor, no le digan Luli. Dígale María. María. A mí me encantaría María. Por favor, comente María. Ay, Dios mío, dígale saludos María. Saludos María. Adoro María, María. María de Lourdes. María de Lourdes. Quiero muchos comentarios, pero que sea Lourdes, no María. Anyway, anyway. Pues Leira, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. O en el día de hoy yo tengo bochinche. Pero lo voy a dejar como que fama jurita para dejarlos aquí. Tengo un bochinche. Tiene que ver con algo de nosotros aquí igual. Sí, sí, tiene que ver con nosotros. Con alguien de aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero mira, voy a empezar antes de con este que hoy Megara se va con Lourdes. Hoy se va. So, yo pues la llevé a su... Ahí tenemos la música triste de fondo. Ponme la música triste. Se va Megara. Se va Megara. O sea, la realidad yo quiero que se vaya, pero sé que me voy a poner, sé que la voy a extrañar. ¿La vas a extrañar? Sé que ayer tenía un poquito de ansiedad porque yo decía, Dios mío, y si la extraño mucho me pongo a llorar. No, el que tú dijiste que cuando están cambiando los papeles... Eso es lo que voy a decir. Yo la llevé al veterinario para un set de vacunas que le tocaba. Le pusieron el microchip, o sea, me hicieron el certificado este de salud para el aeropuerto y qué sé yo qué. Pues entonces cuando están llenando todos esos papeles empiezan a cambiar mi nombre al de Lourdes. Ah, pues dime a nombre de quién ahora es que va a ser y yo... Yo con la perrita... Entonces la perrita bien changa aquí acostada y ella aquí y yo... María Lourdes... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? María Lourdes... Hay que poner María. María. Sí, porque es el nombre de pila, el nombre de pila. Exacto, el nombre de pila. María. Porque pues si tienes que presentar ese papel en el aeropuerto, pues... Entonces yo sentía que... Yo estaba pasando por el proceso de adopción. O sea, estoy cambiando los papeles y yo aquí... ¡No! Y el veterinario me dice yo no sé cómo tú puedes de verdad una perrita tan bella regalarla y yo... Mami, mami llega, mami está ahí con mamá. Yo no sé, yo no sé. ¡Qué tajara! Pero el palazo de gracia. Palazora que se llama, ¿Cómo? María Lourdes. Ok, vamos a ver, pasa a ver, pasa a ver, pasa a ver. El microchip, María Lourdes, o sea, todo, todo. María Lourdes, sí. María Lourdes. ¿Qué? Pero pues ya está set para irse, así que... Espero que me la cuides mucho y me envíes muchas fotos. Claro que sí. Y videos. Pues hoy, hoy... Estamos grabando esto hoy, el día que mami se va. Este, obviamente para tener el último podcast así con mami. Bueno, bueno, pues esperamos que venga de nuevo, ¿verdad? Porque ya como es así. Ella tiene que venir de nuevo para la inauguración del Parque de la Ciencia. Es verdad, Oye, by the way, ¿cómo va a hacer? Porque yo sepa, vino para la perra. Que no venga para mí, voy para la Florida de la Copa de la Oreja. Tengo que venir también para la perrita. Diría que te cogería por los pelos, pero no puedo. Arrayo y Irelia. Damn. Dios mío. Es directa hoy. Mira, by the way, cuéntanos cómo va eso en el trabajo. Todavía no se puede decir nada, no hay fecha en donde apertura. No, nada, nada, nada. Todavía no se puede decir nada. Lo único que puedo decir es que el peli... Yo tengo mi pelito, muy bonito. Por aquí, esto es usted, no sé si es ese, ¿verdad? Es que cogiste con otro canto. Ayúdame. Ok, yo siempre estoy peinando a Irelia y siempre un pelo se sale. Ese, ese. Ese que ustedes peinan. Ese pelo sale. Este micropelo siempre, siempre se sale. Mira, yo la llevé hasta un beauty. No importa si llamo así, no importa si me lo planchan, siempre hace y para. Es como el alfalfa, el alfalfa de Irelia. entonces yo hasta la llevé el beauty y yo le dije, quítale ese pelo, que yo cada vez que la peino siempre la peino y el pelo sale para arriba. La peina, le paso blanco, ya yo hice las paces con ese pelo y mami me lo quiere picar. Pues entonces, en el trabajo, me tocaba hacerme un moño porque en uno de los shows, pues requiero tener un moño. Yo te estaba haciendo el moño y el pelo volvía. Y yo volví a hacer y yo le hice así. Y se lo dejé, tipo Superman. Superman. Y yo, Dios mío, y cuando llegué al trabajo, a todos mis compañeros les encantó el pelito de Superman. Muchas gracias a los que me dijeron Superman. Pero después, creo que fue el viernes. Que yo no, que te tienes que peinar tú misma. Que me tenía que peinar yo misma. Y me fui a hacer, yo no tenía gel, no tenía nada, pero me fui repentino. Y una de mis amigas me dijo, te traje el gel para que te hagas el Superman. Y yo, gracias. Gracias. So, me va súper bien y a mis compañeros les gusta mi pelito de Superman. Ay, cuéntame cuando llegaste aquí a casa y me dijiste, no entres en pánico, estoy bien. Y yo, yo creo que mis compañeros no lo saben, saben de bien poquito. Pero no, porque me dio vergüenza y yo dije, yo no voy a decir nada. Pero, cuando estábamos ensayando y al final del día pues habían varios de nosotros que ya habíamos terminado de ensayar, pero tenemos que quedarnos porque al final del día pues tienen como una reunión. Pues entonces, nos mandaron a ayudar a hacer unos name tags para nosotros y después que terminamos nos dijeron, mira, para de sus compañeros están tirándose, es como una plataforma que tú te tiras y caes un inflable. Que se vea. Pues yo fui Sí, pero espera, una plataforma de casi como 20 pies, yo no sé, es algo grande. Y pues yo, como papi siempre dice, como que face your fears. Y yo decía, yo me quiero tirar de la más alta de primera para soltar el miedo. Y dijeron, mire, cierren la boca, caigan de nalgas, porque si abren la boca pues te pueden morder la lengua. Yo grité y cuando caí pues fue a cerrar la boca, pero no me salió y me mordí la lengua. Se mordió la lengua, gente. Y se hizo un ticlaje de tajo, pero bien feo. Sí, sí, sí. Pero me tiré del más alto de primera. I faced my fears. Y tienes video. Tengo video. Y ahora tienes miedo de... Lengua y respeto. Pero después, pero después me seguí tirando, pero de la más bajita. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando la primera vez que fuimos a a Orlando, que fuimos que papi estaba por allá y demás, yo me tiré de un bungee jumping de ese... Digo yo en jumping, pero no es... Es como un columpio que está en Old Town. Me tiré con mi hermanastro y era como que... Vamos, olvídate que se echaba ese... Pero son cosas como que tú afrontas tus miedos pero no lo... Una vez y ya. ¿Sabes? Ya lo hizo una vez y ya estamos. Yo decía, yo lo quiero por... Yo quiero por lo menos hacerlo, por lo menos pasar por la experiencia. Y yo me acuerdo en el video yo me veo como que bueno, dale, dale. O sea, quería tirarme, aunque no quisiera, era como que... Porque ya una vez tú te tiras, ¿ya pa' qué? Y yo decía, bueno, dale, 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 dale. Y yo, fuck it, y me tiré. Por poco tiene que buscar el cantolengo por allí. Bueno, yo... Con... Con los ojos aguados me paré y seguí yo... ¡Está brutal! 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 Y sale todo ese... ¿Cómo ves? Los memes esto, como que... Esto es un... Ni no es nada unido. Pues hay cositas... Mira y cuéntanos tú y Adriana que fueron a Premio Juventud. ¡Oh! ¡Oh! Deja que te... ¿Cómo fue eso? Voy a tener que poner el audífono porque estoy medio perdido, pero déjame... ¿Cuántos, Adriana, los tienes? Verdad, verdad, pues tienes que hablar un poquito en lo que yo busco. Ok, pues Adriana, vamos nosotras. ¿Cómo fue esa preparación para Premio Juventud? ¿Cuándo íbamos a salir? ¿Qué pasó? Pues salimos. Salimos, cerramos la puerta. Ya estábamos como a 10 minutos del lugar. Ok, ya me puse los audífono. Ya, ya. Déjame, déjame que ya termine, que vamos a escuchar. Tanto eso. Y ahí es que papi le dio la gana de recordarse que dejó los boletos en casa. Entonces, pues vamos de camino a casa y vemos un puesto de gasolina. Papi dice, ah, pues ya que estamos tarde, pues para ahí. Y nos pregunta qué quieren y yo le digo, pues un chicle. Y papi dice, va, compra las cosas, vuelve, cierra la puerta y dice, déjelo, chicle. Tuvo que volver. No, pero tú le dijiste, olvídate de los chicles. Le dice, no, no, es que los pagué. Si los pagaste... ¿Cómo el rayo los dejaste? ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo es decir, si tú te pudieras quitar la cabeza, papi no lo hubiera olvidado ya? Bueno, lo que pasa es que... Pero de aquí... Ah, falta todavía. Dale. Pues, pues volvió, cogió los chicles, volvimos, fuimos para casa y ahí se tardó y ya después de ahí... Y después tuvieron que correr por esa alfombra roja. No, pero no corrimos, ¿verdad? No fue... No fue tanto. No fue tanto. No, no, no disfrutamos. Yo fui de chofer ahí y los dejé... Sí, sí. Ajá, pero bueno... Cuenta, cuenta tu parte. Lo que pasa es que nosotros salimos y se me olvidó llevar... Ya me lo... Te empezaste a vestir 10 minutos antes. Es verdad, me empecé a vestir porque... Ayer ya estaba ready, hacían horas. Pero espérate, ese mismo día por la mañana yo había hecho dos entrevistas y entonces pues me estaba un poquito cansado porque me acosté como media hora y entonces fue que me vestí para ir para los premios y en el revolú de que vamos a avanzar, vamos a avanzar, se me quedan los boletos y cuando íbamos ya casi a mitad de camino me acuerdo de que no teníamos los boletos tuvimos que virar nuevamente y ahí fue que cuando compré los chicles fue que yo compré algo para mí y cuando... Pago los chiles y todo, pero los deje en la mesa y tuve que cuando voy al carro digo... Pero eso fue un desastre. Sí, la verdad que sí. Pero llegaron y cómo les fue en la alfombra roja. La alfombra estuvo súper nice. De momento, Adriana, estábamos en la alfombra roja y Adriana me... O sea, nos tiramos un 360 que es el video de ese 360, nos tiramos fotos en una... Ahí Adriana se llevó el jacket que ella hizo. Y la gente estaba mencionándole como que ¡Ay, qué brutal ese jacket! ¡Me gusta! ¿Qué sé yo? Y yo, ¡Lo hizo ella! ¡Lo hizo ella! ¡Lo hizo ella! ¡Orgulloso! ¡Fue mi hija! Entonces, de momento, estamos ya llegando a lo último de la alfombra roja y Adriana ve a esta persona de espalda con un traje, una mujer, pero un traje bien bonito y me dice ¡Papi, mira ese traje! ¡Qué brutal se ve! Y cuando yo miro, yo digo ¡Esa es Maripilli! Y Adriana ¡Oh! ¡Esa es Maripilli! ¿De verdad? Y yo, ¡Sí! Y yo le digo ¿Quieres una foto con ella? Y me dice ¡Macho, sí! Entonces yo, ¿Para qué hizo Maripilli? No, nos fuimos, nos fuimos y miramos porque ella estaba transmitiendo para televisión o sea, que no podía jalarla y cuando salimos vimos que que estaba o sea, ya se había ido pues miramos otra vez para atrás Ella, Maripilli, en fin, una... Súper chula. Sí, una chulería. ¿Qué tal te parece Maripilli? Super nice. Sí, sí. ¿Y te gustó mucho el traje? Sí. El traje era como que como que con muchas pelitas y qué sé yo, era como casi transparente, ¿verdad? Pero con muchas pelas. Maripilli, enseñando de todo. No, yo creo que Adriana lo subió, ¿verdad? Sí, ya. Está en el Instagram de Adriana. Así que conocimos a Maripilli entonces fuimos a entrar y yo tengo, yo tenía que estar en la parte de abajo. Ok, una cosa, para entrar a estos premios siempre es un follón. Esto no es, no es tan cool. Esa parte, la parte de las credenciales, que si los boletos... Sí, más cuando dejan los boletos, tú sabes. Sí, pero ahora mismo, yo tenía una, yo tenía que estar abajo en donde está la tarima, donde está el show. Allá abajo para entrar, tú no... Pero que es raro que, porque cuando yo fui, yo tenía un credencial, como que esta vez perdieron solamente uno. Porque estábamos, éramos parte de los que estaban sentados en la tarima. Esta vez no. Esta vez, los que estaban sentados en la tarima, no era yo, porque yo estaba, yo era parte del, yo era el DJ, como que digamos, el DJ mudo. Es una hora. Pues nada, que para entrar allá había que tener una credencial, que era como un carnet que yo tenía. Pues yo pensaba que con eso podíamos entrar los dos y Adriana, pues en el boleto, mira, pues te sientas aquí, y yo, pues no, Adriana tiene que irse por fuera del choliseo e ir a su silla. Pues cuando vamos a entrar, la muchacha nos dice, mira, no pueden pasar, tiene que pasar tú solo. Y yo le digo, pues yo vengo con mi nena, no sé, yo no la voy a dejar ya sola para que vaya por fuera, qué sé yo. Pero el approach que te hacen es de este approach de seguridad gringo, porque no son de Puerto Rico, son gente que viene de afuera. Y, achi, a mí me cayó como bomba. Eso era como que, yo tenía que estar allá a las 7 de la noche. Eran las 7 de la noche, ¿sabes? Adentro, tocando la música. Y eran las 7 de la noche. Y ella como que, es que, no, no, es que no puedes pasar porque es que ella no tiene el de esto. Entonces tú dices, ella no puede pasar porque no tiene las cosas de esto, de la pantalla. Y yo ahí como que, mira, cariño, lo que pasa es que si yo no entro, no hay música. Ahora mismo no hay música allá adentro porque yo no estoy adentro y ella tiene que ir conmigo. ¿Sabes? Si ella no va, pues yo no, me voy para casa, no me importa. Y ella, que no, que no. Y el muchacho que, porque nos ponen una persona que esté con uno que le llaman el escort, porque es que son, es que él es el DJ y sabe, tienen que entrar ahí con él. Y después ella nos explica de que mira, sí. Ella entonces, porque yo le dije, ah, no hay problema, mira, relax, háblate con la producción y dile pues que yo me retiro y yo me fui. Ahí fue que nos fuimos a telefoto con Mari Pili, la vida es bella, bochinche. Nos fuimos a telefoto. Pero ese, yo diciendo que tenía un bochinche y él tenía un bochinche ahí también. Tú veas, pues nos estamos yendo y el muchacho viene y me dice, mira, relax, viene, no, mira, no lo dices como una persona normal. Yo te entiendo, nos entendemos los dos y nada, no hay problema. Yo le dije, mira, pues no hay problema. Yo voy a llevar a mi hija a la silla, regreso y cuando yo regrese, suenamos la música. Porque ella quería entonces que entrara para que pusiera, no, porque, sabes, hace falta, tienes que ir para que, y yo, no, 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 mira cómo va a funcionar. Yo voy a ir a llevar a mi nena y cuando yo regrese, entonces, pues fui allá. Entonces, Adriana como que, tú sabes, como que, porque Adriana no había, ya yo he estado en esta situación antes, pues Adriana estaba con un poquito más a jorrar, ¿verdad? Pues, como que, pues vámonos rápido. Y yo, camina. Es que, papi, el trabajo de él es tocar música y él estaba relax ahí. Yo le decía a Adriana, bueno, cuando papi, verdad que cuando papi como que se molesta o cuando, no, no se molesta, pero cuando el gol incómodo es como que, bueno, mala tuya, pasa. Es relax, él se pone relax, no está pasando nada. Mira, entonces, pues, estaba, la gringa esa, de esto y como que en el de que ya, al parecer le dijeron que yo tenía que entrar. Pues ya estaba como que buscando la forma y yo entrara para poner la música y el pendrive de música. Y tú tirándote fotos con Maripilli. Ah, no, me paré de hablar con Daniel Travieso, estuvimos hablando como 15 minutos, tirándonos fotos. Yo me imagino que tú estabas desesperada. Y es que papi cuando empieza a hablar como que no termina. Sí, sí, sí. Entonces, pues le digo porque Daniel tenía casi casi el mismo problema que teníamos nosotros. Anyway, pues subimos, llevo a la nena, todo está nítido. Entonces, bajo otra vez, ahí me encuentro nuevamente con Daniel. Eh, pues nos vemos, tenemos que salir, qué sé yo. Y el muchacho que es mi escort, como que hey, hey, que es súper cool. El muchacho ese es un... pobre muchacho. Casi me va a atacar el corazón ahí. Pero entonces, pues entramos y nada, empezamos... ¿Cómo te fue siendo DJ? Cuéntanos, cuéntanos, DJ Alex Díaz. DJ Alex Díaz. Así fue que me presentaron, DJ Alex Díaz. Mira, la verdad es que yo sabía a lo que iba. Yo no tenía que hablar. Pero tú hablabas en los breaks comerciales con el público. Exacto. A los que vieron el programa en televisión, hubo una... O sea, los que vieron el programa en televisión vieron un zángano allí haciendo así. No, no, no. Es que ni así. Yo estaba ahí como que... No, no, te sigues agarrándote. No, no, nada, nada. Porque yo no tenía... Te voy a contar el chiste. Ok, nada, al principio. Siempre me ponen con la Chama. La Chama es Vicky, es una chica de Univision que ella es súper chula. Ella es... De verdad que es súper nice. Y siempre nos ponen a ella y yo juntos para hacer los eventos. Cuando fue lo de Shakira fue con ella. El año anterior también fue con ella que era entrevistando a artistas en el backstage. Siempre es con ella y es una muchacha súper, súper, súper nice. Pues a ella le tocaba hacer la host. Mira la cara de Jire. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Mira la cara de tu hija. Es una muchacha súper nice. No, nada que ver. Pues la cuestión es que nos ponen a ella y yo siempre juntos. Pues esta vez ponen a ella como el host y a mí como el DJ. Ella es la que tiene que hablar para televisión. Yo no. Yo hablo in-house. O sea, cuando eran los pre-comerciales a mí me tocaba pompear la gente. De hecho, eso le tocaba a ella, no a mí. Le tocaba a ella hacer todo. Yo solamente era para poner música. Yo le digo, porque como nos conocemos le digo, mira, si quieres, como yo conozco más al boricua, ¿sabes? A mí se me hace más fácil interactuar con el puertorriqueño que a ella, que es venezolana y que viene de afuera. Y ella, como ella estaba tan metida en lo que era el libreto y en aprenderse lo que tenía que decir y en que tú tienes a alguien todo el tiempo contigo, ¿sabes? Ir para televisión no es tan... Puede ser un poquito tedioso e intimidante. Es que yo pienso que no es lo mismo un programa de televisión o unos premios que es como que todo puede suceder. No, es que tú tienes 20 gente. En el caso de ella, tenía su persona que está con ella. Tenía la productora encima de ella diciéndole, mira, tienes que decir esto ahora. La línea aquí. Ah, este, abre los ojos que los tienes muy cerrados. O sea, son un montón de detalles. Entonces, tienes la persona que te está diciendo, vamos, vamos en cinco, vamos en cinco, prepárate. Y eso te llega, anda, vamos en cinco. ¿Qué es lo que tengo que decirle esto? Ok, vamos. Vamos allá, dale, ponte para el lado, dale, derecha, vamos, sonríe, va. Tienes muchas cosas que yo sé que ella, obviamente a cualquiera, pone a uno en estrés. So que yo le decía, mira, en breques comerciales, mira lo que tú tienes que decir más o menos. Y yo me encargo de la gente. Y eso fue lo que hicimos. Yo lo que hice fue encargarme de la gente, chavando en la vida de la gente allí, mientras ella ensayaba sus líneas y ella cuando íbamos al aire, pues yo tenía que solamente sonreír y saludar. Y tengo panas que me enviaban, mira loco, pues tú no vas a hablar. Llevo aquí viendo, chupándome el show. Esperando que hables. Como la película de Madagascar, Smile and Wave. Sí, eso mismo, eso mismo le decía yo, yo le decía, estoy como los pingüinos de Madagascar, sonríe y saluda, y le enviaba los pingüinos haciendo así. Entonces les decía a los panas, chequate que ahora vengo con un cambio de look, me puso los audífonos y lo que hacía es que me ponía los audífonos aquí en el cuello y salía con los audífonos en el cuello. Smile and Wave. O sea que por eso, esa es la razón por la cual yo no hablé, no es que ni me quitaron el spotlight ni nada, es que ese era el plan, el plan era, el único detalle es que Univision puso un post, Premio Juventud puso un post como que yo iba a tener una participación especial. Bueno, de DJ. Y exacto, era de DJ, pero mucha gente pensó que era que yo iba a hacer algo en el show, no, era de DJ. Porque de hecho lo hemos dicho en el podcast pasado que era por eso, literal. O sea que anyway, ese es. Yo les cuento mi parte. Yo los llevo, los dejé allí, me voy y como a las dos horas Adriana me textea, mami, búscame. Tenía como dolor de cabeza, ya estaba cansada porque los premios duran un montón y ella estaba solita. Y entonces pues, nada, yo voy a buscarla y tienen todo la parte del choli cerrado. O sea, yo no podía entrar, entonces paso por el lado de un guard y le digo, mira, ¿por dónde puedo entrar? Porque necesito buscar a mi nena. Y él me dice, no, vete, estacionate por allí y dile que llegue. Y yo, mire, es que ya tienes 16 años y yo creo que al choli no ha ido muchas veces. No. No, y cuando va con nosotros que no... Que no, exacto. No es como que ella va y sabe para dónde ir. Pues entonces, él me dice, pues mira, vamos a hacer algo, estacionate aquí al ladito y la llama y le dices que llegue aquí. Y yo, pues está bien, pues hago eso, estoy en el carro y él me toca el cristal y me dice, mira, quería decirte que no vuelvas a hacer eso. Una nena de 16 años sola en el choli, tú no sabes todas las cosas que yo veo y yo, uy, 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 no, ella está muy el papá, ella no está sola, pero el papá está trabajando, o sea, el papá no lo puede sacar. Y entonces, él empezó como que a, 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 como que no hubo miedo, a poner nuevos miedos en mí, no, mira, porque yo he visto esto, yo llevo 20 y pico de años y las cosas que se ven ahora con esas nenas, porque entonces, tienen 16 años, pero parecen unas mujeres, se ven bien bonitas, y Adriana que venía con un traje brutal y la chaqueta esa, yo, Dios mío, va a decir que soy una mala madre. Pero, pero tú sabes que no da miedo, Marieli. ¡Iya! Espérate, zumba la cachanga. Oh my God. Sí me gusta mi hija. Mira, Marieli, o sea, amor prop, estetic en Instagram, la le puedes escribir y también en este número, 939-529-9719, que hace unos masajes corporales súper buenos. Yo el cuerpito, mira, lo tengo, lo tengo bastante bueno, tengo que volver ahí, porque estos días estaba trabajando y no podía ir. Oye, no te has afeitado, ¿verdad? Y yo no me he afeitado en casi una semana o dos. Y obviamente crecen algunos, en algunas partes, pero la pierna entera, yo lo que hago, los chivitos los saco y ya. Pero es porque son tratamientos, son cada tres semanas. Creo que esta vez me toca. ¿Qué te explica en lo que te diste de lo de estos? ¿Cómo se llama? Sí. ¿El tratamiento láser es que se llama? El tratamiento láser, que es como tal, ups, como tal es que te queman los pelitos y ya. Obviamente, se sienten como unos pinchecitos, pero nada, nada, nada así como que super cool y ella, ella es... O sea, que si se quieren dar el tratamiento, masajes corporales y demás. Masajes corporales o si estás harto de afeitarte, eso me ha funcionado super brutal. Ahí está. Amor Pro de Marielis. Búscala así en las redes. Exacto, la puedes buscar en las redes como amor, amor, propre, underscore, aesthetic. Ahí está. Y le pueden escribir porque ahora mismo ella está buscando mudarse para otro lugar. Ahora no voy a dar la dirección porque ahora mismo no sé si cuándo se va a mudar. Le pueden escribir y no sé si todavía está, pero creo que si la llaman y dicen que vinieron por mí, te dan un 10% de descuento. Ahí está. También recordarle a todos los fiebrus de carro, a que le gusta tu carro y quieres tener tu carrito siempre bien al día y bien set, a mi gente linda de RD Auto Detailing en las piedras que dejaron mi guagua super nice. Fueron los que le dieron el tratamiento de cerámica y quedó super chévere. Así que si tú quieres darle un tratamiento de cerámico o pulido, también hacen el detailing de vehículos, pero detailing a nivel pro. Puedes llamarlo, él se llama Ramón. Ramón te atiende. Puedes llamarlo al 787-546-6405 546-6405 Ramón de RD Auto Detailing. Es en las piedras. Yo lo que hice fue que dejé mi guagua domingo y la recogí miércoles porque se quedaba con ella para darle el detailing bien en lo que es el pulido y ponerle el tratamiento de cerámica hasta dar la par de editas, pero cuando sale, sale como espalda de caculos. Ahí está. Ah, espérate. By the way, ¿ahora puedo decir esto? Sí, sí, dale. Que si se les hace muy difícil buscar el Instagram porque se escribe medio rarito, pueden ir a mi Instagram y en los stories que tienen abajo salvados, ahí está el journey que yo tengo con ella con los stories y yo la he taggeado, eso pueden ir ahí y yo creo que también lo van a poner el link abajo. Está puesto aquí en el video. Ok, pues lo que estaba diciendo en donde me quedé, ok, pues estoy esperando a Adriana y yo pues estoy viendo y Adriana viene por ahí pero todavía no la veo y Adriana me llama, no te veo, yo estoy al lado de los policías y Adriana, ¿por qué? Entonces el policía la ve y empieza con una linternita a hacerle así para que ella sepa que y Adriana asusta. ¿Qué tú pensaste? Es que yo, yo dije como que yo no estoy perdida. Mamá ha hecho un show aquí. Porque la policía está ahí y entonces mamá ahí con la policía. Adriana, mamá estaba como como estoy diciendo Will, Will. Pero y Adriana, ¿pero por qué tú estás con los policías? Y yo, es que tengo que esperarte aquí y entonces ella llegó, llegó tú sabes, con ese traje, el jacket, unas tacas y yo, Dios mío, me van a decir que soy una mala madre. Pero nada, nos fuimos y luego entonces Alex me llamó. Se fue para un party sin mí. Sí, nos fuimos al party al party de Wisin. Fue el after party. Pero me fui temprano porque estaba allá que no podía más con la vida. Pero allí me encontré con el Tony, me encontré con Daniel Travieso también otra vez, me encontré con Juanvi, ¿quién más estaba? Estaba el hijo Molusco allí, estaba, había un montón de reggaetoneros allí, pero yo creo que, porque era, pues yo me entré al after party, pero era por invitación y era como que, yo estaba literal en un party de puros reggaetoneros, todos eran como que súper, súper gustables. Y Girelis, nos fuimos en esta semana a ver Twisters en el formato 4DX. Oh, Dios. Antes de ir, nadie quería ir conmigo. No, no. Solamente Girelis. Y Adriana empezó a enviarle videos a Girelis, a asustarla, para que viera cómo se movía la silla. Porque al ser una película de tornados, pues todo bien tu lluvia y la silla meneándose. ¿Qué tal Girelis? Pues, yo no me esperaba eso, porque yo pensaba, cuando yo veía los videos, todos eran de allá afuera y yo decía, bueno, allá afuera, pues son más hardcore, acá en Puerto Rico, pues hay veces que tú ves algo y es medio Trilili, so sorry. Hey, hey, hey. I'm sorry, I'm sorry, pero la verdad, I'm sorry. Bueno, no tenían el botón de on y off para el agua, ¿verdad? Exacto. Hay algunas cosas que es como que, menos el parque de la ciencia que está bien bueno. Pues, cuando nosotras fuimos, pues yo normal, como que pues, y yo me compré unos mantecaditos chiqueros, los dips, son chiquititos, es como un bolsito. Y yo me los estoy comiendo porque estaban los anuncios, todavía no habían empezado. Y cuando tiran la prueba, por ejemplo, cuando tienen un nuevo equipo de sonido que te tiran una prueba pues del all around you, pues hicieron lo mismo pero con la silla. Cuando eso se empieza a menear, yo me tenía que aguantar y yo con mi mantecadito ahí. Y en una te tiran agua desde el frente. Y yo... Y mami, que estaba así. Y el abro y sopa. Pero estaba, bueno, en una, el tipo que estaba del frente mío, la tapa del refresco salió volando. Sí, a mí, yo una vez fui a una... A mí me encanta el cine, pero yo voy al cine como que estar relax. No va a estar... Lo que pasa es que esta película al... Hay películas que no están hechas para 4D. Por ejemplo, Minions. Es como que no, o sea, no la he visto, no puedo decir si está buena, pero para mí Minions en 4D es como que, bueno, no es lo que quiero. Como que se va a estar moviendo al asiento sin razón. Exacto, pero ya Twister, que es como que tornado, es como que... y te da risa. Está bien cool. Y la última escena que es en un cine, que el cine se está destruyendo. El cine se está destruyendo, soy yo de acá. De momento te esperamos un castro de madera en la cara o algo de... Ay, tú tienes que verla como que así, porque se tiraba el agua y todo eso. Pues mami estaba diciendo que ella aguantando si la vieja de al lado estaba así. O sea, ella estaba a ropa así. Ah, porque al lado de usted había una vieja. Había una señora bien mayor, entonces parece que ella había, no sé, pero tenía nervios de hacer o qué sé yo, porque uno de momento sacaba un gridito. La señora, con una sabanita aquí. Lo que pasa es que cuando la señora se paró, lo que se escucha es el... ¡Mire! ¡Respeta! La señora tenía un chupón en el fondillo. Cuando empezaron a recoger, vieron la silla todo así doblando. ¡Mire! Mira, es que te tenías que aguantarte. O sea, llegaba... Sí, por eso es que a mí no me gusta el 4D no me tripea, por eso, porque tú tienes que... Lo que sí yo diría es que al principio había una escena bien triste, pero en la escena pues obviamente está la destrucción del tornado, estás tú como si estuvieras en el tornado y cuando se acaba esa escena lo que se escuchaba era risa y ¡ay, qué brutal! Porque mira, cada vez pasa algo triste en la película y estamos todos aquí ¡qué brutal! Pero fue... Ah, bueno, perdón. Fue una experiencia brutal, debieron haber ido con nosotros. Le hubiese gustado. Ahora también vimos la película de Deadpool. No, no, no digamos spoiler, pero si no la han visto... Pero espérate, fuimos a la premier y yo le digo a Alex, es a las 7, yo quiero llegar antes porque yo quiero entrar a la CXC o IMAX. Entonces, cuando se llenan te mandan a otra sala. Pues, íbamos y se antojó, o sea, allí mismo en Montedra de ir a Baskin Robbins a comprarse un mantecado y a comerse el mantecado. Entonces, no fue un mantecado así como Adriana que con una bolita. No, era una cosa gigante. Entonces, es como que... Waffle con, Waffle con. Yo desesperada. Perdón, Waffle, bol, 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 bol. Y yo desesperada porque yo quería... Sabes que terminamos en otra sala, no en la CXC. Gracias al estúpido mantecado. Pues mira, hay dos personas que no están satisfechas. Tú y a ti. Porque nosotros llegamos un poco temprano porque él quería el vaso de Deadpool. Ustedes fueron en otro día. Exacto. A otro día. Porque él la quería ver conmigo y yo trabajaba el día que la mami la iba a ver y él no podía... Le cediste tu espacio a Seba. A Seba. A Sebastián, sí, sí. Pues... El espacio a... Ahora. Pues cuando nosotros llegamos, estábamos buscando el vaso y si había también el bowl de Deadpool, pues también. Y no había nada. Es más, lo único que tenían era el vaso de Aquaman, que la película ya no está, y el vaso de Bad Bunny, que tampoco está. Y nosotros dos llegamos y fue como que... Y llegamos temprano. No estaba. Así que esto es un mensaje para Caribea en cinema. Pónganse las pilas, pónganse las pilas, voten lo que ella no tiene y compren más de lo que viene. ¿Qué está pasando? Yo voy a ver si voy al The Winehouse a ver si es que ella... Sí, sí, sí. Y Deadpool. Vamos a hablar de Deadpool tardar sin que sea con spoilers. Sí, no, no diga spoilers porque hay gente que le molesta. Pero al final se muere. No, pero hay cosas... Bueno... Es que hay tanto spoiler en las redes que... No, pero no, 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 porque vamos... Sí, pero estuvo bien buena el soundtrack. Bye, bye, bye. La primera escena está brutal. Ok, ah, perfecto. Ah, Diatre, qué spoiler di. Estoy hablando de la película. Pero es que hay cosas que tú puedes decir porque no es como que vos, por ejemplo, en todas las películas Logan estaba sin camisa aquí, pues. Mira que hubo chimería. Porque cuando salió la muerte, cuando Logan sale sin camisa, Abdiel me tapa los ojos. Y yo, pero ¿y si pasa algo importante? Yo tengo que verlo lindo y él pidiendo los abdominales, pero tú no. Él se estaba babiando también. Todos los hombres se babiaron. Él dice que no. Él dice que no. Pero yo... Cuando él me tapa los ojos no me estaba mirando a mí. Yo lo miré y dije, ¿qué tiene el que no tenga yo? No, todos los hombres se babiaron. Lo mío lo que pasa es que está cubierto en grasita, pero está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cuántos años tiene ese tipo? Yo no sé, pero déjame. Dios mío, porque yo lo he visto desde chiquita y yo lo veo igual. Yo creo que yo también lo he visto desde chiquita. Ahí cuando puse, bueno, en una parte, no, ahí no puedo decir nada. Exacto, no chote, no chote. Es que ese, bueno, es el primer end credit. Eso es como que algo... Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. No, porque no tiene nada que ver con la historia. Jire, no le da caso a tu país. Anyways, o sea, es como que lo... El... Ay, Dios mío. Lo behind the scenes de las primeras películas de X-Men. Y él se ve tan jovencito y tan bebé. Y el día está molesto. Ay, los cambios están brutales. Sí, es verdad. La película estuvo muy buena. Me la disfruté un montón. Estuvo... La perrita. Mira este. Que Jirely dice que está bien linda la perrita. Está bien linda, ¿verdad, Adriana? Sí. Lulia, ¿qué tú crees? Mami no la vio. Está bien feita. Ah, es fea. Ah, bueno, vi la perrita. Sí, fuchi. Es muy bonita. Bueno, porque lo estás viendo con los ojos del amor. Pues voy al bochinche. Ah, vamos. Ah, aleluya. Vamos, vamos al bochinche. Eso no había olvidado. Ay, el bochinche. Espérate, vamos a poner aquí algo de música. Música de bochinche, por favor. Música de bochinche, En este momento... Ah, no, esta no es. Esta. En este momento, Leira se va a tirar el bochinche del podcast. El bochinche del podcast. Sube el volumen, por favor, para que no te lo pierdas. Mira, hay alguien aquí que recibió un mensaje de texto. Alguien aquí recibió un mensaje. Que decía, si tu ex no te quiere llevar a comer, yo te llevo a comer morcilla con lechón. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bochinche! Espérate, eso manda... Eso manda esto. Espérate, eso manda esto. ¡Ay! ¡Qué bochinche! Cuéntanos que la persona que está aquí que recibió eso, cuente. Ok, ok. Hay una persona en este espacio que recibió ese mensaje de texto. De texto. ¿Qué decía el mensaje de texto no me enteré? Si tu ex no te quiere llevar a comer... No, no dijo ex, pero... No, no, no. No te quiero llevar a comer lechón. No te quiero llevar a comer lechón. Dijo, si no te quieren llevar a comer lechón... ¿Pero quién no te quería llevar a comer lechón? No sé. ¿Quién era que no te quería llevar a comer lechón? O sea, lo dijimos en un podcast. Ajá. ¡Suelta! ¡Suelta! Si tu ex no te quiere llevar a comer lechón... Mira, abuela es un abanico pero ahora paró de soñar. Se le acabó la batería. Se le acabó la batería. Pero no, modestia aparte, le quiero dar las gracias al hilo. Ajá. Hilo, te amo. ¡Oh! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora! El hilo sí existe y toda la vida ha estado presente, así es que gracias un millón, te amo mucho, mabe. Ok, pero explica porque es que va a mi suelta. ¡Dá, gata! Pero explica qué pasó. Porque él me llevó a comer lechón con moncilla y comimos muchas moncillas. Ajá. ¿O sea que me llevó? Sí. O sea, fueron... Comí lechón. Ajá, pero veis, yo no me está... No, no, no. Espérate, yo no sabía que te había llevado. Sí, pero tampoco. Yo sabía que te había llevado. Pero explica en el bochinche. O sea, ahora mismo, llegó el mensaje de texto. Vamos, recuerde que... Antes del mensaje de texto tuvimos un podcast en donde ella salió con tu papá. Ajá. No, bendito, pero dejen a su papá quieto, no, eso no va para ningún lado, ¿sabes? Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Es cuestión de chavales la vida, pero nada, nada. Ahí es donde cabe, a ver, mira. Mira. Mira, espérate, espérate. No, que no se vaya a emocionarle, que no se vaya a ilusionarle. No, 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 no. Y no. Ahora está sacando, como dicen por ahí, está sacando el fondillo de la olla. No, no, mamá. Porque el podcast pasado la llamamos y busquen ustedes, la llamamos y que fue lo que dijo, ajá, 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 ajá. Echando pecho. Ahora parece que le hicieron y ahora está ajá, 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 ajá. Mírala como está ahora sacando el fondillo del... Bendito, no, nunca. Yo lo hacía por chavales. Ajá, pues anyway. Me entré tuve. Por eso es que viene el mensaje de texto, como que si tal persona... Eso es lo que me gusta también, bochinche, bochinche. Pues no, no te llevas a comer, yo sí te voy a llevar a comer. Y esa persona que le dijo... Porque esa persona que le escribió vio el podcast. Vio el podcast. Él siempre los ve. Mi bebé siempre los ve. Yo le digo huevila. Huevila. No voy a... O sea que él es el padrastro de Alex. ¡Oh! Ese es el padrastro. Ese es el padrastro de Alex. Ahí está. Mi bebéito bello. Ahí tienen el... Pero tenemos que conocerlo. Esa es buena. Esa es buena. Las nenas tienen que conocer a su abuelastro. Yo creo que ya la conocen. ¿Ya te conociste a los novios? Ahora yo quiero conocer al novio tuyo. No, yo creo que... Pero las nenas conocen a... Claro que sí. Cuando fui a tu casa allá en Corozan. A lo mejor no se acuerdan, pero mami es reservada para sus enamoridos. ¿Por qué no sabía de esto? Yo no sabía que... Espérate, espérate, pero cuenta la comida. Exacto, vamos por partes. Ya esa parte de bochinche se solucionó. Le enviaron el mensajito. La pregunta es ¿te llevó a comer o no te llevó a comer? ¡Yes, sir! ¿Y a dónde fueron a comer? Ay, con razón no quiso venir a la calle. Ahí voy, ahí voy. O sea que tú me abandonaste. Bueno, por el viejito ese que abandonaste. Chache, que te digo yo que era... ¿Pero a dónde fueron a comer lechón? No sé. Él fue el que fue. ¿Pero tú no fuiste entonces? No, no. Sí, pero él es el que estaba guiando. Yo no sé. No sé a qué sitio fue. Me dice, llévame. Yo voy con nosotros. Lleven a donde tú quieras. Hay historias de amor. Enviándole un saludo a Lilo. ¡Al finito y más allá! Enviándole un saludo a Lilo que siempre ve los podcasts. Siempre ve los podcasts. Es súper cool. Lo conocemos desde toda la vida. Y le enviamos un beso, un abrazo y que se mejore. Que sé que está ahí bregando con alguito de salud. Así que le enviamos un abrazo y siempre lo recordamos con mucho cariño y con mucho aprecio. Lilo es alguien que ha estado en nuestra vida por mucho tiempo y lo queremos y lo apreciamos un montón. Tanto a él como a su familia. Es súper nice. Ajá. Mire, cuéntanos cómo fue este viaje. Bueno, realmente yo fui a ver a muchas personas enfermas y voy con el corazón destrozado. Realmente le doy gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Porque me han tratado súper. Milagrito se jodió porque estuve en la casa de Milagrito todo el tiempo casi. Milagrito es la hermana de mami, su hermana. Dito, mi nena que está enfermita también, pero gracias a Dios pues está mejor. Está mejor que lo importante. Mi tía Milagro, ¿verdad? Porque hay que explicar porque si lo hace una cosa, hay que decir todo. Mi tía Milagro está pareciendo de cáncer también y digo también porque tenemos, esto es como una moda de todo el mundo, pero hay una chavienta. Pero gracias a Dios estuvo un momento bien crítico de salud. Gracias a Dios le dieron las quimioterapias y ya está mucho mejor. Así que pues estamos ahí, está ahora engordando, se ve mucho mejor. Ya por lo menos puede caminar, antes no podía caminar. Ya puede guiar, ya está guiando. Exacto. Y comer, ¿te acuerdas que ella no podía comer? No, tampoco. De comer todavía tiene un poquito de dificultad. Porque a ella le dieron radioterapia, fue lo que le dieron a ella. De todo, quimio y radio. Entonces le quemó. Anyway, llevamos a mami, buscamos a mami en casa de mi tía, que es la que estamos hablando ahora, a Milie, y pues mira, nos la llevamos. Yo siempre la molesto como que mira, nos llevamos el paquete, qué sé yo. Mami se monta en el carro, nos damos la vuelta por la organización y cuando damos la vuelta ya mi tía está saliendo. Y yo le digo, chacha mía, estabas esperando que se fuera para irte. No, 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 mira, es que voy a buscarla. Le doy gracias también a Carmen Gana porque hizo la, ¿cómo es? Para poder quedarme dos semanitas más, esta negrita de mami. Mi madrina. A mi Angie, que me hizo comida todo el tiempo. A mí está dando como una japera, está dando los créditos a todo el mundo aquí ahora. A mi viejita, bella y preciosa, que también está enfermita. Pero ¿a dónde fuiste? ¿A algún lugar memorable que fuiste? Yo dije, ah, yo me fui a este lugar. Fui a ver a mi ex jefe de los árabes en Amunil, en San Sebastián. Fui a ver a María Montelongo. Sí, pero ¿a algún lugar que hayas ido? A playa. A la playa, a la playa. Porque tú eres María Montelongo y todo el mundo ahí. ¿Quién querés ser María Montelongo? Vamos, vamos, a la playa. No, no, visité a muchas personas que quería visitar. Me llevaron a la playa. Es que yo sé que me llevaron a dos o tres a comer, Juanchi, mira. Pero mi ahijado me llevó a comer, pero él no pagó. Pagó mi sobrinita Marielis. Pero él no quiso pagar es un maceta. Ahí fuiste con nosotros a Bolita. Ah, Bolita, es que me encantó, me encantó. Cuando venga la próxima vez quiero ir a Bolita. No, a Bolita era un restaurante bien bueno en Naranjito. Hablamos de eso en el podcast pasado. Es que la Ro jamás pensé que me iba a gustar estar con el risotto. Risotto, risotto ese mismo. Ave María. No, se pasa bien. Bolita cada vez que vamos nosotros. No, y son bien humildes. Los dueños son súper humildes. Sí, sí, sí. No, y entonces Lule, ¿ya no te vas a comer ese salmón? Yo me lo llevé todo. Mami, no. La pechuga de Jire. Todo, todo me lo llevé. Mami decía, no, es parapeja, es parapeja. Parapeja, hombre. Parapeja, hombre, que vale, pues. Le metieron mano Liz Marie y Joshua Mariel y Gimili. Mis primos y mi tía se los estaban conmigo. Ah, en un segundo desapareció. Y entonces estás lista ya para llevarte la perrida. Sí, ya estoy lista. Estás ready. Estás ready. No tienes miedo. No, miedo no, fíjate, no. Pero sí. No, no, digo, miedo por que tienes que ahora limpiar la... Exacto. Limpiar todo. Y pagar el veterinario. Exacto. Ah, verdad que todo fue... Bueno, a todas... Como quiera, ¿te tengo que pagar esos chavos? A lo mejor... Bueno, sí. Para darle contexto a la gente, para darle contexto a la gente, todos los gastos de la perrita, del veterinario, de la vacuna y todo, ha corrido por nuestra cuenta. A ver... Esta última... Ya me dieron el recivo. 192 dólares. 95, yo lo tengo. No, 25, 95. 195 dólares que nos cobraron por las vacunas que le faltaban y los papeles para que pueda viajar la perra y todo eso. El microchip y toda la cosa. Día 3 que sí, no podía llevarme las... Sí, pues le faltaban unas vacunas que eran... Ah, y el pasaje. Y el pasaje también. Y el pasaje también. Y el pasaje también. 125, pues a los 195, añádale 125 más por el precio más por este pasaje. Sí, sí, sí. Así que... Mi madre está en deuda, está en deuda. Está en deuda conmigo. Y por si acaso, porque ya los conozco. Ah, que te dio la vida. No me venga con eso. No me venga con eso. No me venga con eso. ¿Verdad? Opinen. No, no, no. ¿Le debo de pagar a esos chavos a mi hijo o no? Yo creo, yo creo. Hasta el último centavo. Yo creo. Él pesó 8 libras. Ahora mismito tengo mi matriz suelta por cuenta. Yo no pedí venir a este mundo. No, no, no. Yo no fui al último. Yo no fui al último. No importa. Los dos machos pesaron exageradamente. Bien, por ahí. Mi hermano fue peor. Me venga con mi matriz por cuenta de ellos. Creen ustedes. Mira, te tengo en el alma. Creen ustedes que yo debo de pagar a esos chavos. Cada uno. Hasta el último centavo. Opinen, porque depende de la opinión de ustedes, pago o no. Hasta el último centavo. Y ahora, abuela, sí lea los comentarios. Sí, claro que lo leo. No, esto es lo que va a leer. Mami, lee los comentarios. Mami, le comenta a la gente también. Sí, sí. Yo veo algo en falso. Mami, de momento, yo de momento veo que es esto. Mami peleando con alguien. Y yo, Mami, Dios mío, no pelees con la gente. No pelees con la gente. Que no se me canta. Mira, ¿vamos el chiste de Adriana o contamos lo que nos pasa en Monteviedra cuando fuimos a comprar popcorn? Cuando fuimos a comprar... No, en un cine, no en Monteviedra. Pero da tiempo a las dos. Cuéntalo, pero no. Fuimos a arte cine. Que no es Monteviedra. Sí, claro. Ajá. Y fuimos a pedir... Gireles quería unos mac and cheese. Ajá. Entonces, pues nada, ellos estaban haciendo como inventario y había un revolú. Entonces, pues, yo estoy pidiendo el mac and cheese y pido unos tequeños. Y el muchacho me dice, ¿qué es eso? Y yo, lo que está allí en el menú al final, ¿eso qué dice el tequeño? Eso. Ah, pero en el menú decía tequeño. Tú le pides a uno tequeño y te dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo... Es bueno decirle, bueno, no sé, pero tú lo tienes ahí. Mira, en el aperitivo, el último. Llama al manager y le dice tequeño. ¿Tequeño qué es eso? Ah, tampoco el menú ya sabía. ¡Ah, arriba lo dice! ¡Ay, Cristo! Entonces, vienen y explican, no, lo que pasa es que esta caja no coge la comida. Esto es popcorn, y Nacho y... Ah, pues, nos cambian de caja. Pues, ok, pues dale, pues los tequeños, los macanchis, qué sé yo qué, y unas botellas de agua. Ella me dice, yo no tengo botellas de agua. Y tenía una nevera llena de botellas de agua detrás. Y yo, ¿cómo es que no tienen botellas de agua? Es que esta caja no coge botellas de agua. La que coge botellas de agua es la de Pocco. Y yo me quedo como que, ¿what? O sea, me van a seguir cambiando de caja. Entonces, ella se lo dice al gerente y el gerente se está balando los pelos como que esto es un revolú. Y yo, ok, ok, cóbrame esto. Y cóbrame dos botellas aparte en la otra caja que es. Porque no me sigan, no me van a seguir pasando por otra. Y la muchacha estaba muerta de la risa pero el gerente estaba como que en ese estrés de que tiene un revolú. Porque es que estaban haciendo como que era un domingo a las cuatro de la tarde. Y estaban haciendo inventario a esa hora. Y parece, no sé, que no le habían puesto el inventario de las aguas a la caja. Era un revolú pero fue súper funny eso de que no sabían, estaba todo como que al garete. No sabían ni que eran pequeños, no podíamos pedir agua aquí, no podíamos pedir comida acá. Fue un revolú. De verdad nos reímos. Ay Dios. Bueno, vamos con el chiste de Adriana. Vamos ahora con la sesión que ustedes han hecho suyo. La sesión que más piden en este podcast con ustedes es el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Oye Adriana, cuéntanos cuál es ese chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Pues tengo un chiste. Bueno, me imagino que tienes un chiste porque esta es la sesión del chiste si no, no fue la sesión del chiste. Pues papi. ¿Cuál es el chiste que tienes para nosotros? ¿Cuál es el sueño de una servilleta? ¿Cuál es el sueño de una servilleta? Adriana, ¿cuál es el sueño de una servilleta? Servillete. ¿Qué? Servillete. 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 Oh, me lo dijo tu pai. Mira cómo se ríe ahora, Leila, ahora se ríe, ahora se ríe. Ay, qué chiste más bueno, qué chiste más bueno. Qué chiste más bueno. Abre María, ese suegro, tiene una, tiene una, tiene una comicidad, ese tipo, bien cómico. ¿Dio más risa saber de dónde salió? Dio más risa saber de dónde vino el chiste que chiste. Adriana, ¿tú te crees que Adriana lo dijo rápido? ¿Tienes algún otro, Adriana? ¿Cómo se llaman los zombies que siempre están peleando? ¿Cómo se llaman los zombies que siempre están peleando, Adriana? Son violentos. Son violentos. También fue mi papá. Mira, 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 me da gracia, me da gracia. Me da gracia, porque Leila no se ríe. También fue mi papá. Sí. Para que le dé risa pregunta si fue el suegro. No, te digo, ese suegro tiene, oye, la comedia la tiene en la sangre. Tiene más de circulación, pero es que la tiene en la sangre. Oye, me encanta, me da esos chistes, oye. Mira, Adriana, Leila, la te empujona. Adriana, ¿tienes algún otro de tu autoría? No. No, hoy no. Nada, ok, está bien. ¿Tú tienes uno que quieras decir? No, no, no pregunto. La sesión es tú. ¿Tienes algún chiste? Exacto, mami, ¿tienes algún chiste? Yo no tengo chiste. ¿Un chiste? No sale ningún chiste. Bueno, mami no es una mujer así de tanta comedia. Bueno, pues ya estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, gente, gracias por haberse unido a este podcast. Gracias por haberse unido otro martes más. Les agradecemos a todos los comentarios. Les agradecemos los likes, las compartidas que han dado a este podcast. Si ya tú llegaste te voy a recomendar que te suscribas a este canal y que actives la campanita nuevamente y que dejes tu comentario para saber que de verdad llegaron al final de este podcast. Nos vemos el jueves en la terapia y el martes que viene nuevamente. Recuerda que subimos podcast los martes y los jueves a las 4 y 15 de la tarde. Esto ha sido todo en este día. Todavía, todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, escriban para ver si yo tengo que pagar a esos chabonos. Gente, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo en Los días. bye. Los días. Los días. Los días. Somos los días. Podcast. Jejeje. Chicos los días. Pensamos las ideologías. Chicos los días. ¡Si. Gracias por ver el video.